Por los que dicen que naciste y que pronto volverás Por los que buscan de mañana tu infinita verdad Por los que cantan en tu nombre aunque no sepan cantar Por los que escuchan tu llamado en plena tempestad Por los que estuvieron perdidos y supieron de ti Por los que te han dado la vida y los que siguen aquí Por los que se pasan la vida hablando de ti Por los que saben que en tu nombre la vida es más feliz Por ellos alzo mi voz, necesitamos de ti Y los hombres del campo, necesitamos de ti Los que no tienen trabajo, necesitamos de ti Los ricos y millonarios, necesitamos de ti Y los que siempre tienen sed, necesitamos de ti Por los que nunca se cansan y en cambio te piden más Por los que gritan en tu nombre y no se van a callar Por los que alguna vez oyeron tu voz cantar Por los que compran la verdad y no la venden jamás Por ellos alzo mi voz, necesitamos de ti Y los desesperados, necesitamos de ti Y los que nos enojamos, necesitamos de ti Los que mantienen la calma, necesitamos de ti Y los que siempre tienen sed, necesitamos de ti Por los que estuvieron perdidos Por los que supieron perdidos y supieron de ti Por los que te han dado la vida y los que siguen aquí Por los que se pasan la vida hablando de ti Por los que saben que en tu nombre la vida es más feliz Por ellos alzo mi voz, necesitamos de ti Por ellos alzo mi voz, necesitamos de ti Y los hombres del campo, necesitamos de ti Los que no tienen trabajo, necesitamos de ti Los ricos y millonarios, necesitamos de ti Y los que siempre tienen sed, necesitamos de ti Necesitamos de ti Necesitamos de ti